¡Hola chicos! Continuamos con el proyecto 6 de la semana 3. Hoy realizaremos la actividad número 3 denominada Conversiones con medidas de longitud para quinto, séptimo y séptimo. El metro es la unidad fundamental de las medidas de longitud. Su símbolo es M. El metro tiene múltiplos como kilómetro, hectómetro y decámetro. Sus múltiplos como decímetro, centímetro y milímetro. Su factor de conversión es 10. Según el esquema, vemos si queremos pasar de una unidad de medida mayor a una menor, multiplicaremos por 10, 100, 1000, etc. En cambio, si queremos pasar de una unidad de medida menor a una mayor, dividiremos de igual forma por 10, 100, 1000, etc. Veámoslo de otra manera. Si subimos la escalera, dividiremos. Para medir longitudes mayores que el metro, utilizamos el decámetro, hectómetro y kilómetro. Para medir longitudes menores que el metro, utilizamos decímetro, centímetro y milímetro. Te invitamos a observar la solución de un problema y la transformación de las siguientes unidades de longitud. Ejemplo 1 Sandra es bióloga y se dedica a estudiar los árboles. Por eso, anualmente mide todos los árboles del jardín botánico. El año pasado, el pino medía 7,35 metros. Sandra dice que desde entonces ha crecido 15 centímetros. De acuerdo al problema anterior, vamos a resolver la primera interrogante. Literal A ¿Cuánto ha crecido el pino desde entonces? ¿Expresa el resultado en metros? Para resolver esta pregunta y tomando en cuenta que el pino ha crecido 15 centímetros, queremos saber qué tanto creció y debemos expresar dicho valor en metros. Lo que quiere decir que si observamos nuestra escalera, vamos a pasar de una unidad menor a una mayor. Por lo tanto, dividiremos para 100 porque subimos dos escalones. Para resolver esta división, lo que haremos es recorrer la coma hacia la izquierda dos espacios, ya que estamos dividiendo para 100. Lo que quiere decir que el crecimiento que tuvo el pino expresado en metros es de 0,15 metros. Ahora resolvamos la segunda interrogante. Literal B ¿Cuánto mide el pino ahora? Expresa el resultado en centímetros. Para el efecto, debemos de sumar la altura actual del pino, que era de 7,35 metros, más los 0,15 metros que creció después. Quedándonos como respuesta, 7,50 metros. Si recordamos la pregunta, ahora nos piden que expresemos la altura total del pino de metros a centímetros. Si observamos nuevamente nuestra escalera, podemos apreciar que ahora iremos de una unidad mayor a una unidad menor. Por lo tanto, multiplicaremos para 100 debido a que hemos bajado dos escalones. Para resolver esta multiplicación, lo que haremos recorrer la coma hacia la derecha, los espacios, ya que estamos multiplicando para 100. Lo que quiere decir que la altura del pino expresada en centímetros es de 750 centímetros. Tomando en cuenta los resultados anteriores, sabemos que Ejemplo número 2. Transformar 47 hectómetros a decímetros. Si observamos nuestra escalera, podemos apreciar que ahora iremos de una medida mayor a una medida menor. Por lo tanto, multiplicaremos para 1000, puesto que hemos bajado tres escalones. Para resolver esta multiplicación, sencillamente colocaremos la unidad y aumentaremos tres ceros. Ya que multiplicamos por 1000, de esta forma obtendremos la respuesta que es 47000 decímetros. Ejemplo número 3. Convertir 7200 millones milímetros a decámetro. Si observamos nuestra escalera, podemos apreciar que ahora iremos de una medida menor a una medida mayor. Por lo tanto, dividiremos para 10,000, puesto que hemos subido cuatro escalones. Para resolver esta división, sencillamente eliminaremos cuatro ceros. Debido a que dividimos para 10,000, de esta forma obtendremos la respuesta que es 720,000 decámetros. Te retamos a resolver los siguientes ejercicios en una hoja o en tu cuaderno. Juan y Verónica están pensando hacer una ruta este verano, pero no saben cuál. Deben tener cuidado porque, aunque en el mapa las distancias parecen muy cortas, 9 centímetros del mapa equivalen a 22,500 metros. Han visto una ruta muy interesante que en el mapa se extiende 20 centímetros. ¿Cuál es la longitud real de la ruta que han visto? Para resolver esta interrogante, primero debemos saber cuántos metros tiene un centímetro. Por lo tanto, dividiremos los 22,500 metros para los 9 centímetros, dándonos como resultado, 2,500 metros. Ahora dicho valor lo multiplicaremos para 20, que es la distancia en que se extiende la ruta, quedándonos como respuesta, 50,000 metros. Lo que quiere decir que la longitud real que han visto en el mapa es de 50,000 metros. De acuerdo al problema anterior, vamos a resolver la primera interrogante. Literal A. Expresemos el resultado en kilómetros. Si observamos nuevamente nuestra escalera, nos damos cuenta que vamos a ir de una unidad menor a una mayor. Por lo tanto, dividiremos para 1,000, ya que subimos 3 escalones. Para resolver esta división, lo que haremos es eliminar 3 ceros, ya que dividimos para 1,000, quedándonos como respuesta, 50 kilómetros. Y para culminar tenemos la última interrogante. Literal B. Expresemos el resultado en hectómetros. Observemos nuestra escalera y nos damos cuenta que nuevamente vamos a ir de una unidad menor a una mayor. Por lo tanto, dividiremos para 100, ya que tan solo subimos 2 escalones. Para resolver esta división, haremos el mismo proceso anterior, con la diferencia que ahora solo eliminaremos 2 ceros, ya que dividimos para 100, quedándonos como respuesta, 500 hectómetros. Con esto, hemos terminado. Sigan practicando con otros ejemplos para que afiances este conocimiento. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones, chicos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.